Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos desde la piscina de la Universidad Pública de Navarra para contaros el partido definitivo, el partido clave, el partido por un sueño, el partido con el que todo el waterpolo navarro se concentra hoy en apenas esta piscina de pequeñas dimensiones y en la que estamos junto a Javier Iglesias para vivir una tarde maravillosa, una tarde que puede ser histórica para el waterpolo Iruña 98-02 que tiene que remontar tres goles de desventaja ante la Unión Esportiva Horta Axelia, vamos a repasar los números y dorsales de las jugadoras, de las protagonistas, de quienes luchan por un sueño dentro de la división de honor del waterpolo nacional por parte del conjunto catalán con el número uno, Ida Turegano con el número dos, Leticia Ruiz, número tres, Ana Rubio, cuatro, María Pineda, cinco, Arianda Viadel, seis, Nerea Vidondo, siete, Paula López, ocho, Noa Grau, nueve, Nuria Montesinos, diez, Sonia García, once, Laia Pizarro, doce, Carla Noguera, trece, Celia Vaquero, entrenadas por Daniel Esforzado por parte del conjunto navarro, por parte del waterpolo Iruña 98-02, por cera con el número uno, Inara Inundain, número dos, Naya Durán, número tres, Natalia Martínez, número cuatro, Mirier Dozain, número cinco, Miren Bedialaudeta, número seis, Leire Cuervo, número siete, Marina Casado, número ocho, Maite Ara Mendía, nueve, Verónica Garay, diez, La Capitana, Joane Mújica, once, Ana Cuervo, doce, Miren, Urizar, trece, Nagore, Unciti, dirigidas por el doctor, por el entrenador, Doni Manol, Maiza, Javier Iglesias, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues dispuestos a vivir una tarde histórica porque viene el Horta o viene el waterpolo Iruña 98-02, se impongan, habrá un equipo que celebrará y habrá otro equipo que derrame lágrimas sobre la piscina de la Universidad Pública de Navarra que hoy presenta un ambiente inmejorable que nos va a dificultar la comunicación entre nosotros a lo largo de esta tarde porque el ambiente es ensordecedor, Javier. Sí, hoy la piscina está a tope, no cabe un alma, yo creo que hay incluso más gente que el partido pasado contra Cuatro Caminos y bueno, el partido es hoy, hoy es el día y a ver si las nuestras consiguen el tan ansiado ascenso. Bueno, pues 1 de junio, piscina de la Universidad Pública de Navarra, cita para la historia, para el waterpolo Navarra que espera recuperar la categoría de la división de honor en un encuentro que va a dirigir la árbitra internacional Carla Martín y también por Borja Marcos como delegado federativo, actuará Íñigo Gárate, también hay muchas personalidades que a lo largo de todo el partido iremos repasando quiénes se encuentran hoy porque harán también acto de entrega de las medallas y de la Copa que acredita como campeón de esta categoría, de esta primera división de waterpolo femenino y ese ascenso a la máxima división nacional, a la división de honor. Pues todo presto y dispuesto para el primer sprint, para ver quién es el equipo que dispone de la primera posesión de la pelota y hay que recordar que el conjunto catalán parte con tres goles de renta debido a ese 15-12 obtenido en el partido de Ida, Javier. Sí, eso es, en el partido de Ida perdieron las nuestras por tres goles fue un partido segundo con Teo y Manol muy duro también la piscina, era una piscina más grande de dimensiones que las piscinas que tenemos aquí en la UNA pero bueno, como bien dice Manol en entrevistas que le he visto el mayor punto fuerte que tiene este equipo es el gol aquí en casa somos un equipo muy goleador y bueno, confiemos que puedan romper esa barrera de nuestros goles con facilidad. Lo hemos comentado a lo largo de las dos retransmisiones anteriores en ese partido ante el Cuatro Caminos que dio el acceso al playoff final y precisamente ante el Cuatro Caminos en las semifinales en ese partido de vuelta que el conjunto navarro es una auténtica máquina de fabricar jugadas de ataque de marcar goles y ahí quedan los más de 200 que lleva a lo largo de toda la temporada Sí, hay un montón de jugadoras como he dicho que meten muchos goles de hecho si se ve la tabla de goleadoras dos, tres jugadoras de nuestro equipo están entre las máximas goleadoras entonces confiemos que hoy puedan desarrollar goles y bueno, también es muy importante la defensa pero sobre todo hay que meter goles porque esos tres goles hay que neutralizarlos Bueno, pues jugadoras ya en el agua tanto las del conjunto visitante como en este caso todavía no lo hacen las del equipo navarro un momento que aprovechamos antes de que comience el encuentro para repasar las distintas personalidades que se han dado y cita aquí en primer lugar saludamos a la consejera de Cultura, Deporte y Turismo Rebeca Esnaola acompañada por su equipo con Jorge Aguirre, director del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física además de Xavi Larreya subdirector de la misma entidad Begoña Pérez, vicerectora de la Universidad Pública de Navarra así como saludamos también a Fernando Cartena, presidente de la Real Federación Española de Natación además de Alfredo Ruiz, presidente de la Federación Navarra Ernesto Modrigo, gerente de la Fundación Miguel y Durán Fulmacio A, Jordi Font, directivo del Orca y también Sergio Barturén, directivo del Iruña va a comenzar este choque preparados para el primer sprint preparados para que Carla Martín lance la pelota a la piscina y de comienzo este partido de ascenso partido de vuelta de la final a la división de honor de Waterpolo en este país y Miren Urizar va a ser la encargada de nadar y vamos a ver, primera posesión para el equipo navarro la de Ibar se impuso en el sprint la jugadora Ibarresa y primera posesión para el equipo navarro que a partir de ahora tiene 32 minutos para darle la vuelta a los tres goles de ventaja que adquirió el conjunto catalán en el partido de ida intentando jugar por el perfil derecho y dando vuelta hasta el perfil zurdo sacado hacia afuera recepcionó bien Ana Rubio que se hizo con la pelota y primer ataque para el conjunto catalán un Waterpolo Iruña 98-02 que ya fue capaz de darle la vuelta a la eliminatoria en semifinales los mismos tantos tres de desventaja dos en aquel caso pero bueno, parecido, sí tres en esta ocasión y fundamental lo que se desarrolla en estos primeros compases de partido desde el perfil diestro Noah Grau retrasando el esférico jugando hacia la izquierda Carla Noguera intentando armar el brazo buena defensa de Ane Cuervo para devolver la posesión de la pelota y ya nadan las jugadoras hacia un nuevo ataque del equipo navarro muy buen robo ahora de Ane le ha hecho una buena defensa pero bueno se intentó la vaselina Ane Cuervo esa pelota que se pierde por línea de fondo y al igual que en el partido anterior de semifinales vemos como en estas dos primeras jugadas se les vuelve a ver nerviosas es normal pero hemos visto como han errado estos dos ataques primeros a ver si consiguen centrarse y pueden marcar el primer gol Carla Noguera falta en ataque ahora falta ahí en ataque y expulsión de la número 10 de Sonia García Sonia García bueno pues vamos a ver quien abre la lata en este partido de vuelta de la final Miren Urizar jugando para Ane Cuervo moviendo sin problemas el equipo navarro intentando encontrar el ángulo ahí está intentando armar el brazo vamos Marina ese balón dentro el tanto bueno pues prácticamente casi en propia puerta el lanzamiento de Marina ha sido un lanzamiento al larguero y ha tenido la mala fortuna la portera de que le ha dado de la espalda y se ha metido gol pero bueno para nosotras una buena noticia el lanzamiento de Ida Turega el lanzamiento de Marina que golpeó en la cabeza de Ida Turegano para obtener el primer tanto del partido Ana Rubio una de las máximas artilleras del conjunto catalán en amplitud jugando hacia el perfil diestro la presión es buena en ese sentido esa defensa ahora del equipo navarro intensa no permitiendo progresar al conjunto catalán buen bloque ahora de Miren otra buena defensa estamos viendo como Imanol ha planteado en defensa un partido al pressing así como en el partido anterior la boya era muy fuerte en este partido está planteando bueno es Celia Vaquero perdón hemos dicho Ida Turegano perdona que te interrumpa buena intervención de Celia Vaquero en esta ocasión para detener la pelota y bueno pues detuvo el balón la guardameta la verdad que ha sido un lanzamiento precipitado así que fácil para ella un buen robo ahora otra vez por parte de Joane bueno pues la intenta mover Ana Cuervo está defendiendo bien el conjunto catalán intenso y gran trabajo el que está realizando Naya Durán en la boya el disparo lejano taponado un bloqueo ahora por parte de Horta contraataque ahora peligroso y gol el contragolpe llevado a cabo por la Carla Noguera para establecer el empate a uno ese gol de Carla Noguera uno a uno en el electrónico en el electrónico estas son las jugadas que tenemos que intentar defender son unas jugadoras muy rápidas que salen muy rápido al contraataque y estos son precisamente unas jugadas que hay que intentar neutralizar bueno pues ese uno uno en el marcador vamos a ver y caminamos hacia el ecuador del primer cuarto Naya Durán intentando armar la zurda jugando hacia atrás para Joane Mujica la capitana moviendo el equipo miren Urizar una buena presión ahora de María Pineda contra falta ahora en la boya que devuelve la posesión al equipo catalán intentaba armar la contra el conjunto de Daniel Esforzado defendió bien en esta ocasión miren Urizar y ahora la exclusión de la número 6 de Ley de Cuervo de nuestra boya bueno pues superioridad en este caso ¿no? superioridad en este caso sí eso es jugadora de más para Horta y gol y gol gol del conjunto catalán aprovechando la superioridad gol de la número 6 de Nerea Vidondo Nerea Vidondo le han dejado chutar desde posición aprovechó la superioridad sí en este caso han movido poco el balón pero bueno le han dejado sola en posición 4 y ha conseguido lanzar en una posición relativamente sencilla bueno pues ahora mismo el equipo catalán 4 goles de ventaja sí eso es la noticia peor miren Urizar amagando con el disparo encontrando el ángulo jugando hacia la boya pelota hundida hemos visto como Leire estaba en boya de espaldas y al haber pelota a la boya no estaba mirando al balón ni contra falta bueno pues mueve el equipo catalán buena defensa ahora del conjunto navarro intentando mantener lejos de las posiciones de disparo de lanzamiento al equipo de Daniel Esforzado que de momento va en ventaja la vaselina el balón al travesaño y recupera la posesión el equipo navarro vamos a ver si es capaz del conjunto de Imanol Maiza de encontrar los espacios para poder bueno pues hacer gala de ese potencial ofensivo que dispone sí creo que han salido muy nerviosas se les está notando y hace falta que como ahora hace falta el disparo armó el brazo diestro para encontrar el ángulo y poner el 2 a 2 en el electrónico vaya golazo de Miren Ulizar la Ibarresa eso es sí es una de las que mejor tira de este equipo y precisamente es una de las que tiene que tirar del carro hoy el partido pasado si recordamos fue la MVP del partido y tiene que ser una de las que tire de esto y que gane el partido una de ellas María Pineda jugando sobre Laia Pizarro Laia Pizarro intentando encontrar a la boya buena defensa del equipo Navarro viene en la boya que buen trabajo de Verónica Garay para conseguir imponerse en la zona más compleja de este deporte Javi sí es la zona que más puede cambiar este deporte en cuanto hay pelota la boya es la posición que más cerca está de portería y bueno siempre hay expulsiones goles y es la clave del ataque de este deporte bueno pues moviendo el equipo Navarro la vaselina el lanzamiento se perdió fuera muy lejos desde muy lejos intentaba sorprender a Celia Vaquero no hubo opción continúan las tablas en el marcador y será el equipo de la Unión Esportiva Horta el equipo que falta en ataque encontrar el ataque pero ahí falta en ataque protesta Daniel Esforzado protesta también los seguidores de de la Unión Esportiva Horta sí ha empujado la jugadora la nuestra y ha pitado falta en ataque la jugadora número 6 Nerea Vidondo y lo intenta el equipo Navarro Mane Cuervo el balón rápidamente para Maita Aramendía el disparo de Moff paga para donde metió la mano Felina Celia Vaquero para mandar esa pelota directamente fuera había encontrado bien el ángulo Maita Aramendía se había abierto bien con su brazo izquierdo pero vaya parada vaya reflejo y otra vez la cancervera que vuelve a detener el lanzamiento lejano se está mostrando de momento como la principal protagonista del partido cae en la contra va a intentar la vaselina que bonita la vaselina de Nerea Vidondo 2-3 2-3 como ya he comentado otra vez como ya he comentado es uno de los peligros de este equipo de 3 goles 2 en contraataque hay que intentar evitar eso a toda costa esto es muy largo queda mucho todavía vaya gol de Nerea Vidondo que clase la vaselina perfecta para poner de nuevo en ventaja al equipo visitante al conjunto catalán 2-3 favorable a la unión esportiva Horta vaya vasela de Nerea Vidondo y vaya dos paradas de Celia Vaquero la verdad que la portera de Celia está parando muy bien está empezando muy bien y esto no es bueno porque como coja confianza durante el partido bueno pues Anne Cuervo en la sala de máquinas del conjunto navarro intentando armar el brazo encontrando por fuera quedan todavía 10 segundos para la posesión hay falta pero hay que armar el brazo rápidamente y el disparo de nuevo Celia Vaquero otra buena parada el disparo de Mirier Dozain y de nuevo Celia Vaquero esta vez atrapando el balón juega Noah Grau Noah Grau intentando darle velocidad al ataque Nuria Montesinos hay que defender hay que jugar sobre Celia sobre Carla Noguera ahí está Carla Noguera hay falta dos metros ahora pitados se ha metido la boya dentro del área de dos metros y ahí no puede estar efectivamente y por lo tanto posesión para 98-02 que en el último minuto va a intentar empatar el partido no así la eliminatoria que en el momento favorable por cuatro goles al equipo catalán Mirier Dozain jugando con ella vaya golazo vaya golazo vaya golazo espectacular con la zurda de espaldas para poner el 3-3 va el golazo de Naya Durán de espaldas y con la izquierda con la cuadra zurda pero que bien lo hizo sin duda Naya es una de las jugadoras por no decir como ya comenté en otros partidos la jugadora más buena más peligrosa de esta liga una de las mejores jugadoras de la categoría la mejor la mejor jugadora de esta categoría y que tiene que aparecer en el día de hoy si no su equipo la echará de menos sí, sí, totalmente hoy tiene que aparecer sí o sí porque si no no va a ser posible bueno pues vamos a ver apenas medio minuto para el final de este primer cuarto igualdad máxima en el electrónico 3-3 entre el conjunto Navarro y el conjunto catalán muy bien ahora muy bien muy bien Ane por la intercepción de Ane Cuervo ahora se ha impuesto muy bien se ha adelantado muy bien en su defensa y ha robado muy bien Miguel Dozain quedan pocos segundos el balón para Naya Durán intentando cambiar el estérico de lado intenta armar la contra no va a frenar el partido el conjunto catalán 9 segundos 3-2 hay falta va a disparar desde campo propio bueno disparar desde campo propio hay que recordar que el último gol del partido eso es había dos goles de diferencia el conjunto catalán las dos desde su campo propio y consiguió el tercer gol de ventaja eso es sí bueno hay que decir que la portera no estaba era una jugada que Imanol había desarrollado para jugar en superioridad y venir con un gol de renta de desventaja y finalmente esa acción no salió bien y fueron tres exactamente sí tuvo Imanol intentó meter un gol para quitar un gol de renta y al final pues bueno cosas del deporte se fue con uno más pero bueno hay que olvidar eso bueno pues final de este primer final de este primer cuarto y la realidad es Javi que de momento un partido muy igualado y que va a haber que sudar mucho y nadar mucho si se quiere conseguir esos tres goles de ventaja porque el conjunto catalán se está haciendo bien a las dimensiones de la piscina está defendiendo muy bien y sobre todo una gran actuación de la guardameta sí y luego desde mi punto de vista las nuestras han empezado nerviosas por el contexto por todo lo que envuelve al partido les he visto con el brazo muy tenso no están chutando en buenas posiciones están haciendo pases un tanto malos entonces bueno confiemos en que ahora se vayan centrando y Manol ajuste cosas y puedan empezar a meter goles que les alejen un poquito del empate puedan acercarse a esos tres goles y les dé la confianza para poder marcar más goles y así bueno la realidad la realidad Javi es que si quieres marcar el cuarto gol de ventaja antes que el primero está claro que así no es el camino no se puede no se puede hay que hacer el partido desde el principio hay que empezar de uno luego de dos y así es la manera de poder superar esos tres goles como empiecen como quieran estar ya de cuatro desde el principio al revés va a ser contraproducente y se van a ir para abajo bueno pues vamos a iniciar el segundo cuarto de esta final de este partido de vuelta de la final por el ascenso a la división de honor femenina en Waterpolo donde Waterpolo Irunya 98-02 busca el ascenso a la máxima categoría y enfrente a la unión esportiva Horta de nuevo Miren Urizar ganando el sprint y posesión para Joane Mujica 2-2 para Miren Maita Ramendía Miren Urizar Maita Ramendía a armar el brazo izquierdo Maita Ramendía jugando hacia Miren Urizar balón a la boya buscaban a Naya Durán buena defensa buena defensa del equipo catalán si podemos ver como la jugadora número 4 está cerrando mucho porque está Naya en boya y saben que es la más peligrosa entonces están cerrando a la boya para que se tengan que decidir a chutarlas de fuera en este caso Maita no ha tenido la suficiente valentía como para chutar ha metido a boya y se la han robado bueno pues vamos a ver si el conjunto navarra aprovecha este y otra vez vemos como están cerrando a Naya en la boya el disparo golazo 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 de Maita Ramendía armó de nuevo el brazo izquierdo que sacó el látigo y auténtico golazo para establecer el 4-3 y bueno en ventaja el conjunto navarro que recorta dos goles eso es lo que tiene que hacer Maite están cerrando mucho a la boya y las de fuera la que le dejan sola tiene que tirar si mete uno mete dos se va a coger confianza y va a poder meter goles pero es lo que tiene que hacer tirar porque con una defensa tan cerrada es que no hay otra vamos a ver el equipo catalán la respuesta 4-3 cuando se viene arriba la grada y comienza a expolear a su equipo a llevarlo en volandas expulsión ahora de la número 10 de Giovane de la capitana expulsión de Giovane Mujica intenta el balón hacia la izquierda quiere armar el disparo no retrasa el esférico es Ana Rubio jugando rápidamente para Carla Nuguera Carla Nuguera amagando Rubio el balón número 4 el disparo gol el gol de María Pineda aprovechó bien la superioridad el equipo catalán 4-4 el gol en superioridad aprovechando las dos que ha tenido el conjunto catalán para marcar los dos goles sí ha vuelto a estar muy sola en posición 4 y ahí al final ha tirado muy bien ha tirado bote le ha despistado mucho a Inara y bueno a ver si a Inara también se empieza a temblar y para alguna pelota o el disparo lejano de Miren Unizar que lo vuelve a atrapar Celia Vaquero el balón en largo a la carrera de Paula López que es objeto de falta intenta sacar rápido y falta en ataque falta en ataque y va a ser el equipo navarro quien disponga de la posesión a Inara y Londay la guardameta intentando buscar las mejores opciones el saque jugando rápido para Maita la medida y otra vez cerrada en posición Naya está taponando bien la boya es la estrategia del conjunto catalán tapar bien la boya para desactivar al conjunto navarro que necesita el lanzamiento exterior el palmeo de Miren Unidas de extraño en el travesaño es que además si nos fijamos no es que esté cerrando una están tres tres jugadoras bueno pues va a haber exclusión de nuevo va a jugar de nuevo superioridad el equipo catalán para ponerse por delante en el marcador el disparo buen bloqueo pero la posesión favorece de nuevo a las catalanas moviendo rápidamente Ana Rubio para María Pineda el disparo venga expulsión ahora de la número tres exclusión de la número tres de Ana Rubio ahora tiene que ser vamos en esa infracción en ataque tiene oportunidad el conjunto navarro de ponerse por delante de nuevo aprovechando el más uno Naya Durán salió ahora de fuera de boya Naya Durán en amplitud hacia el perfil zurdo el balón hacia atrás se le escapó el control a Ana Cuervo jugando para Maite Ana Mendía el disparo de Ana de la Mendía a la madera el disparo de Ana de la Mendía a la madera no aprovechó la superioridad del conjunto navarro y partió de ida y vuelta atacarán las catalanas desde atrás con su guardameta Celia Vaquero moviendo el valor hacia afuera Laia Pizarro Carla Noguera saliendo para María Pineda el disparo de María Pineda fuera ahora buenas defensas por parte del conjunto y Manol Maiza sí están defendiendo bien la clave es que no le dejen chutar a las de fuera y bueno a ver veremos bueno pues vamos a ver un partido espectacular Maite Ara Mendía hacia Naya Durán se le escapó el balón ahora se hunde y posesión de nuevo para el conjunto catalán mal pase ahora de Maite le ha pasado a Naya sin que le estuviera mirando y robo por parte de Horta lo intenta Horta Carla Noguera falta de nuevo la presión es alta por parte de Verónica Garay falta de nuevo en este caso de Naya Durán jugando hacia adentro ese error en la entrega permite a Inara y Londa y a hacerse con la pelota la guardameta Navarra sacando rápido nadando rápido al equipo navarro Miren Urizar jugando rápidamente para Miren de Dielaudeta ahí está Miren falta ahora dos metros la ha indicado dos metros de parte de Naya Durán está muy cerca de la guardameta y recupera la posesión de la pelota el equipo catalán siguen muy nerviosas se les ve muy nerviosas muy muy nerviosas Laia Pizarro jugando para Nerea Vidondo Nerea Vidondo intentando buscar el hueco bien defendida por Miren y expulsión ahora de Miren y tiempo muerto pedido por Horta y tiempo muerto solicitado por Imanol Maiza y por Daniel Esforzado y por Daniel Esforzado ahora para trabajar esa situación de superioridad me imagino en un momento clave el partido porque ahora ha habido una serie de ataques en los que tan solo hemos visto un gol en este cuarto en apenas los casi cinco minutos que llevamos transcurridos de este segundo cuarto solo ha habido un tanto ya ha sido por parte del conjunto visitante eso es y sobre todo ahora va a querer bueno dos uno por cada equipo perdón íbamos 3-3 al finalización de la primera ha pedido tiempo muerto yo creo porque aunque vaya en empate recordemos que si ahora meten gol ya se ponen de cuatro entonces al final cuatro goles de renta en un partido como se está viendo ya casi a mitad de partido ya casi a mitad de partido les está costando más de lo esperado a nuestras chicas se está poniendo bien la boya se está poniendo bien la boya el conjunto catalano están haciendo una defensa muy inteligente están tapando a la mejor jugadora nuestra y parece ser que les está costando a las nuestras yo creo que imanol ha trabajado esto durante toda la durante todo la semana pero les está costando igualmente laia pizarro ana rubio laia pizarro arma el disparo ana pizarro fuera fuera bien 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 directamente a corner corner toco en a inara toco en a inara y londain buena intervención de la guardameta navarra maría pineda maría pineda al saque pide directamente el lanzamiento buen bloqueo buen taponamiento que bien taponó a ne cuervo el lanzamiento de laia pizarro muy bien taponado por a ne cuervo por a ne cuervo y miren unizar nadando rápido jugando rápido nuevo error en la entrega estamos viendo como las precipitaciones se están precipitando en exceso yo creo que deberían jugar con más calma y jugar trabajar más las jugadas así no va a ser posible 1-4 4-4 laia pizarro laia pizarro balona la boya se gira la intenta girar la boya penalti 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 lo ha hecho lo intentaba arianda viadel estamos viendo estaba marina casado en defensa de boya ha habido una buena pelota la boya y bueno arianda viadel se ha girado muy bien y en cuanto se ha girado y suelta la pelota es penalti penalti justo vamos a ver el lanzamiento la posibilidad vamos a Inara Inara y Lundain en portería vamos a ver a Inara Nerea Nerea gol gol de Nerea bidondo 4-5 4-5 4-5 Inara y Lundain es capaz de tener algunos de los lanzamientos del equipo catalán para ganar esa confianza que te manda uno de los directivos del club navarro Javi Iglesias que nos está acompañando hoy aquí por tercera vez consecutiva en apenas mes y medio estamos viendo como hoy hay que sudar la gota gorda nunca mejor dicho en esta piscina llena y repleta de Naya Durán en que el momento que reciben a Naya Durán es un auténtico peligro y Daniel Esforzado lo sabe por eso ubica hasta tres jugadoras para taponar a la jugadora del conjunto navarro porque es capaz de hacer cosas como la que acabamos de ver acabamos de ver que en cuanto se le deja un mínimo espacio se la mete y es que es muy buena de espaldas de nuevo abriendo ángulo 5-5 y se viene arriba la piscina de la Universidad Pública mueve el conjunto catalán Nerea Vidondo objeto de falta Nerea Vidondo saca rápido hacia Nuria Montesinos moviendo el equipo catalán rápido la pelota Laya Pizarro Laya Pizarro balón a doble boya buena defensa del equipo navarro bien Marina bien Marina que bien Marina la verdad que ha estado espectacular la número 7 del equipo navarro nada con fuerza Mirier Dozain comandando el ataque el error en la entrega calma calma y vuelve a ocurrir que en el momento que hay posesión para ponerse por delante las prisas no son buenas consejeras posesión de nuevo para el equipo catalán cuidado contraataque bien bien parado bien entró bien frenada la contra Carla Noguera moviendo rápido para Nuria Montesinos balón a boya expulsión de Ana ahora exclusión muy protestada exclusión muy protestada para Anne Cuervo un tanto justa la expulsión pero bueno mueve rápido Nuria Vigoto la colegio la manda superioridad más uno para el equipo catalán por la boya bien defendido bien defendido por el conjunto navarro posesión de nuevo para el equipo que dirige y comanda y Manuel Maiza 50 segundos hay que meter esta jugada como sea bueno pues está precioso el partido 5-5 del marcador bola de nuevo para el equipo navarro calma calma y hay que tener paciencia disparo golazo 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 de Miren Urizar arco el brazo la jugadora masca la Ibarresa para poner por delante al equipo navarro water polo iruña 98-0-6 unión esportiva horta 5 muy bien Miren le han dejado esta es otra chica que en cuanto le dejas un mínimo espacio tira muy bien vaya latigazo Javi si además hemos visto como el entrenador rival se ha enfadado mucho con su jugadora porque es lo que os digo en cuanto se le deja un mínimo espacio la clava muy bien era una opción de 5-6 con una jugadora además defendió bien el equipo navarro y pudo obtener la renta deseada de ponerse por delante en el marcador después de fíjate la primera jugada prácticamente del partido eso es pues por lo tanto vuelve el equipo de Imanol Maiza a estar por delante en el marcador algo para coger confianza venga estamos a 2 ahora y reducir la renta que es favorable todavía a la unión esportiva Horta con dos tantos de ventaja última jugada del primer acto penúltimo jugador del segundo acto nos iremos al intermedio del partido buena defensa del equipo navarro ahora mismo buena defensa vamos al contraataque ahora balón pega 12 segundos que pena se le ha hundido se le hundió la pelota que pena y no hay que dejar sacar rápido cuidado ahora hay que defender esta 5 segundos va a tener noción el conjunto catalán de empatar el partido buena defensa del equipo navarro que le imposibilita el tiro 3 segundos el lanzamiento es largo a Inara y Lunday bien a Inara a Inara y Lunday para coger confianza y final del segundo cuarto Waterpolo Iruña 98-0-2-6 Unión Esportiva Horta 5-2 de ventaja para el equipo de Daniel Esportavo menudo partido menudo partido nos están haciendo sufrir vaya tensión se está viviendo en las gradas y sobre todo en la piscina de la Universidad Pública Navarra de momento ventaja por un tanto para el conjunto navarro Waterpolo Iruña 98-0-2-6 Unión Esportiva Horta 5-2 de ventaja para el conjunto catalán en el final del segundo cuarto mientras vemos las mejores imágenes de estos dos primeros cuartos después haremos una pausa para la publicidad y enseguida estamos con vosotros para contaros todo lo que va a acontecer en esta piscina en el tercero y en el último cuarto de lo que será la temporada y definirá el equipo que ascienda a la división de honor del Waterpolo Nacional Hasta ahí